Maternar es un acto de total humanidad De acogida en mi cuerpo a otro ser para el que soy yo Es dejar que se detenga el tiempo Entre besos, abrazos y gestos que no puedo dejar de admirar ¿Cómo es posible amar con tanta intensidad? Aunque este amor cree consigo también nuevos miedos ¿Cómo es posible amar con tanta inmensidad? Siento que mi corazón ha borrado todas sus fronteras Para alberar todo el amor que te tengo Somos diosas creadoras Nuestro cuerpo es un templo luminoso El lugar seguro al que volver No quisiera que este ser que nació de mí Sintiera la soledad de un mundo frío Ni el miedo inseguro de que nadie acudiera Maternar me recuerda que soy animal Dejarme llevar por mi instinto es lo natural Tus brazos, tus besos, tu pecho, no mal acostumbrar Alimentan y dan sustento para que alto puedan volar Siento en mi interior Siento en mi interior que todo fluye más Cuando me dejo llevar por el ritmo que mi retoño marca Tengo la sensación de que todo es más real Parece como si mi vida acabara de empezar Porque cuando un hijo nace Nace también una madre